En una casa del barrio de San Francisco de Tuxtla Gutiérrez, se resguarda una reliquia que tiene más de 100 años, una imagen mariana de la vocación de la Asunción de María, reúne a decenas de personas a mediados del mes de agosto. Mi suegro les platicaba de que era de su abuelito, de él, la Virgen. Después se lo dejaron a su mamá, de él, que no lo conocimos la señora. Y después de que murió la mamá de él, de mi suegro, se lo dejaron a mi suegro. Bueno, ella representa a la Virgen María, de la Virgen de Asunción, que es el 15 de agosto. Esta imagen mariana ha sido heredada a más de cinco generaciones. Actualmente, las celebraciones son originadas por el hijo de Lucía, que conmemoran su día todos los 15 de agosto, que según la Iglesia Católica, es el día de la Asunción de María. Ya él se hizo grande, pues, entonces ya se lo dejó a su hijo, que es mi esposo, que era pues mi esposo. Y, este, bueno, ya mi esposo lo celebraba. Pero como ya también él se enfermó, ya se hizo grande, y él, este, ya cuando se sentía pues más mal, se lo dejó a mi hijo, el que lo celebra ahora. Esta Virgen tiene una historia muy simbólica para esta familia de Tuxtla. Uno de los dos albaceas de esta Virgen compartió la historia de cómo la imagen sobrevivió a la quema de santos que se vivió en Chiapas en la década de los 40. Cuando dicen que quemaron los santos, lo enterró mi suegro, porque no quería pues que lo quemaran, porque lo quemaron pues los santos. Y, este, y dice mi suegro que lo tenía enterrada. Pero él dice que cuando estaba, él estaba durmiendo, le hablaba una mujer, que le decía que lo sacara, porque no quería estar enterrada. Y era la Virgen pues que le hablaba. Años de traición se han mantenido gracias a esta familia tuxtleca, que resguarda a esta antiquísima Virgen, la cual se cree que tiene su origen en la colonia, y que se puede apreciar en los detalles de la pieza que corona la Virgen. Y es una traición que tenemos con ella, estarlo festejando el día de su, su día pues que es de ella. Sí, eso es lo que nosotros pues nos sentimos alegres, contentos, que le vamos a hacer su rezo, y invitar pues los vecinos para que tenga pues un ambiente. Pa' alerta Chiapas, Erick Chanomi.